Y hola que tal gente estamos aquí con un nuevo video para el canal sobre las Creopods En la tercera parte en este caso Vamos a hablar primero de la interfaz Aquí de hecho también debería aparecer la parte de las mutaciones El tiempo de vida de la Creopoda y todo eso Además de la impronta que es lo que sale ahí Los colores que nos salieron Ahorita voy a sacar el dino Para destruirlo simplemente tenemos que sacar el dino y volverlo a meter Ahorita voy a echar un poquito los colores Como ven el primero y el que está hasta el otro lado son del mismo color Aunque eso ahorita lo veremos más adelante Pero vamos a ver ahorita por ejemplo el morado Y van a ver que ahorita va a aparecer sus colores Hay ocasiones les digo en el que se buguea más o menos y no sabe el color Pero con sacar el dino y meterlo se desbuguea Ahorita como están viendo venimos aquí en el inventario Bajamos al weaver Y ahí se ve ya así toda la varita de colores en cada sección Y su respectivo color Ahora, en este como vieron no se había visto esa parte Pueden regresar al video si quieren para darse cuenta que no se vio esa parte de los colores Pero ahorita vamos a guardarlo otra vez Y van a ver que ahora si va a salir Nada más la gente que la tiene Recuerden que la mayoría de los videos trato de traerlos en servidores oficiales Para que no haya ningún cambio que suceda en nitrados y cosas así Que tenga una configuración diferente Como ven, ahí ahora si ya aparecen los colores que tiene el dino en este caso Y pues como vieron este no tiene impronta Ahora, vamos a guardar el último Y van a ver que los colores de este que guardamos Y de este que vamos a guardar apenas ahorita Tienen que ser exactamente los mismos Porque si se dieron cuenta son del mismo color ambos Así que bueno, venimos aquí Y vamos a intentar tomar los dos de este lado aquí arribita Para que se vean Vamos por el otro Y como ven, tienen los colores ahí Y traten de acordarse Más o menos Pero pues son exactamente los mismos ¿Ven? De hecho también aparece incluso el género del dragón Aunque pues los weavers no tienen género Nada más los Bueno No tienen en general el género Porque estos no se pueden siquiera aparear Si ya vieron el video de los otros De los de cristal Pues sabrán que esos sí se pueden reproducir Pero bueno Vamos, esperando un tantito Vamos aquí a la crionevera Para que les enseñe también otros ejemplos Para que vean como se ven con otros colores Y que les puede servir como guía Para si ocupan Como les sale también el tema del impronte y todo eso Y los colores Pues si les piden algún niño A algún compañero Esto les hará más fácil Que los puedan identificar Diciéndole Oye, pero pues de qué color es O cómo Porque luego pasa que no se acuerdan del nombre Y pues vale madre Entonces como ven Aquí tenemos ya bastantes Y aquí pueden ir viendo Que pues por ejemplo Les digo Bueno, los weavers normales no importa el género Pero si lo tienen Ahí como ven Tenemos machos Hembras Ahí están los diferentes colores Aquí hay uno Que es como que morado Como más oscura Ah, miren Por ejemplo Este que es así como que con cian Este está bullado Pero miren Vamos a hacer clic Que tiene este como que cian Rojo, verde Rosa y así Amarillo Para que vean Que con esos colores Tiene que salir Recuerden Recuerden que hay zonas De weaver Que se ven Menos que otras Así que Su hábitos y la magicista Es como que irles identificando De hecho Para hasta si trabajan Como administradores En un servidor O si hay en el servidor En el que juegan El administrador En caso de que Les diga Es un oficial Les pinta los dinos Les puede ser el tanto Para saber Si algún tono Que les gustó La mascota de su compañero O en qué región Va cada color Por ejemplo Como están viendo Y se ve el amarillo El verde El azul No ubico el rojo Pero por algún lado Ha de estar Y les digo Esto es más que nada También que les sirve Por si juegan En no oficiales Tanto como en oficiales Para identificar a los dinos Es como que Una interfaz más bonita Respecto a la que tenía Pues antes Y bueno Ahora pasamos Con qué pasa Cuando se nos muere La criopoda O sea Se le acaba el tiempo Que tiene de vida Que es de 30 días Para revivir Nuestra criopoda Que como ven Dice aquí Que está muerto Se murió Nuestra criocámara Lo que tenemos Que hacer es Irlas a meter A una crionevera Un crioficho Como se le llama Perdón por mi La pronunciación del inglés Pero les digo Es aquí Si lo meten En un refrigerador Normal No va a revivir Tiene que ser A fuerza una crionevera Como ven Ahí ya volvió Hasta aprender De que ya tiene Unos segundos De vida de nuevo Y pues ahorita Le sacamos de vuelta Para que vean Como dice Que se nos vuelve Pues a morir Nuestra criopoda En cuanto se acaban Los 5 segundos Y Listo Como ven Ahí se volvió Pues a morir Nuestra querida criopoda Y pues para revivirla Es lo mismo La volvemos a meter En la crionevera Así que esperamos Que abra La metemos Y listo De hecho pueden contar Ahorita los segundos Más o menos Que si como que Concuerda el tiempo Que pasa En la vida real Con la que pasa aquí Recuerden que son servidores Así que pues No es juegos local Pues les sirve Que el tiempo Sigue pasando Aunque ustedes No estén conectados Pero pues si Puede ser un poco Tardado la espera Así que Cuando tengan Una nevera O sea una Pokebola muy Muy jodida Así como esta Traten de mantenerle Cambianla y usanla Por otra O sea es lo bonito Que pues no son Ni muy caras de hacer Aquí no la puedo ver Obviamente Pero pasamos a los engramas Y están en el 51 La criopod Y en el nivel 88 La crionevera Aquí pasamos Para que vean Como se hace cada una Son más económicas 4 de aceite 10 de cristal 15 de fibra 7 lingotes de metal 5 de piel 8 de polímero Y pasamos Hacia la otra Lo trato así rápido Para que no se tarde Mucho el video Pequeño fail No la tengo desbloqueada Pero convence Al nivel 88 Denme unos segunditos Y ahorita pasamos Con la siguiente parte Y bueno Ya estamos aquí En la última parte Otra vez Se murió la criopoda XD Pasamos A ver si ya subí El nivel que me hacía falta Vamos directo Hasta el nivel 88 Y les muestro Como se hace La crionevera Que tampoco es muy cara Recuerden que se puede hacer En drop Pero bueno Eso es tema Por otra ocasión Como ven Aquí venimos A la crionevera 25 de cristal 15 electrónicos 225 lingotes Y 60 de polímero Nada muy complicado La verdad Pero pues bueno Con una que tengamos Nos sirve para guardar 72 de estas Queridas pokebolas Aquí otra vez Tengo una que está A punto de morir Pero pues en esta ocasión Ya tenemos al sujeto De pruebas indicado Con fines científicos Que va a morir En nuestro experimento Que es este Dilophosaurio Que fui a tamear Lo guardamos rápido En la pokebola Antes de que muera La pokebola Para que vean Que es lo que sucede De hecho Y quedó la bolsita De que le metí carne Para tamearlo Y esperemos A que muera Vamos Un segundo Rayos Es el segundo Más largo de la historia XD Listo Ahí se nos murió El dino Como ven Pues Dice muerto También la pokebola La metemos Aquí a revivir A la crionevera Como se mostró hace rato Y van a ver Que el dino Lamentablemente No va a volver Como ven Está apagada la pokebola Vuelve a prender Pero no sale Que esté el dino ahí De hecho Vamos a sacarle Vamos a intentar Hacer uso de ella Y van a ver Que como se darán cuenta Hace animación De meter un dino Pero no de que lo saque Como tal El dino Pues ya no lo tenemos Lamentablemente Con fines científicos Se tuvo que sacrificar Al dilophosaurio Pero bueno Una forma de verificar De hecho Que está muerto El dinosaurio Es que aparece En el triveloj Cuando muere Por ejemplo Venimos aquí A nuestro triveloj Y vemos que dice Que lo congelé Y murió Lo congelé Y murió De hecho Sale que Lo también Lo congelé Y murió Pero bueno Trataré de subir Más videitos Dark más seguido Si les gustó No olviden suscribirse De dejar su like Y nos vemos Hasta el siguiente Bye bye No olviden suscribirse